Hemos descubierto el auténtico Plan Sánchez. ¿Cuál es el Plan Sánchez? La única forma de sobrevivir a este gobierno. Atención, ¿vale? No duerma, ¿vale? Primera medida, no duerma, no ose dormir. Porque si duerme, se pierde las horas en las cuales la luz es pagable, es asumible. Así que, de dormir, nada. El Plan Sánchez, vamos a quedar todos finos. No ahorre, porque como se le ocurra ahorrar, que sepa que van a poner más impuestos al capital y al ahorro. Malo, porque hay que derrochar. Según el gobierno socialista, hay que tirar el dinero por la ventana. Que te lo quedas malo y como mueras ya ni te cuento. Impuesto de sucesiones, hombre. Hay que recuperarlo porque hay que darle al mono contribuyente hasta que hable inglés. No gaste. Claro, porque si se le ocurre gastar, ¿qué va a ocurrir? También lo van a ver. Impuestos a la calefacción, al diésel, a tabaco, a gasolina, a refrescos, hasta los botellines de agua. Algunos de estos ya están puestos. Otros, se acaba de comprometer el gobierno, literalmente, ante Bruselas, a subirlo en mitad de esta crisis. El impuesto a la calefacción, al diésel, tabaco, gasolina, todos están ya en fase de ser subidos. ¿Por qué? Porque se han comprometido. Porque según ellos pagamos muy poquito por estos impuestos. Toma ya, hay que tener la cara muy dura. No salgan, no salgan. Porque los bares y discotecas, ¿qué hay que hacer? Cerrarlos. Porque según ellos contagian mucho más que cualquier otra cosa. Oiga, que no está avalado científicamente. ¿Y qué más les da? Ellos tienen declarada su guerra a la libertad y se acabó la historia. A cerrar bares y discotecas. No salgan. Más medidas del plan Sánchez. No trabaje. Porque según la ministra de Trabajo, es que en un ERTE se está de maravilla. Yo no he escuchado una... Bueno, voy a omitir el calificativo. Una barbaridad así en mi santísima vida. La persona que no está trabajando no se puede decir que está en la misma situación que uno que está trabajando. ¿Qué más quisiera la pobre gente que está en un ERTE que estar trabajando? Entonces, deje de tomarnos el pelo. No prospere. Porque si usted prospera, no se preocupe que este gobierno le llamará malvado empresario, malvado rico y, por supuesto, ya lo tiene preparado y anunciado. Más subidas del IRPF por la parte alta. Por cierto, también lo hará por la parte media y por la parte baja. No tenga ni la más mínima duda porque aquí se recauda muy poco. No piense, como se le ocurre a este pensar, no tenga ni la más mínima duda de que le calificarán de fascista. Seguro, fascista, hijo de Hitler, de Mussolini. Seguro. Y yo, de verdad, con tanto no, 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 se me ocurre un no más. No les voten. O sea, de verdad, no les voten. Y se me ocurre un sí. Ya sé que estoy muy pesado con esto, pero sí acudan al 13J. A ver si tomamos todos nota. El plan Sánchez es el plan del no duerma, no ahorre, no gaste, no trabaje, no prospere. Pues no, la verdad que no nos da la gana. No estamos para estas, estamos para otras cosas. Así que, Sánchez, vete ya, de verdad. Pero por compasión, vete ya y ustedes vengan al 13J, de verdad. ¿Vais a estar o no vais a estar?